tanto la carta a los romanos como el salmo hoy nos hacen ver que dios pagará a cada uno según sus obras seremos juzgados en la verdad y en el amor hoy en el evangelio escuchamos las malaventuranzas las malaventuranzas como los lamentos y las quejas hay de aquellos que dicen obrar todo para dios y sin embargo obran desigualdad e injusticia hay de aquellos que solamente piensan en sí mismos y ponen cargas pesadas a los demás que ellos no se atreven a levantar ni siquiera tocar con un dedo estemos conscientes que lo fundamental es el amor y para no caer en hipocresías seamos coherentes entre lo que pensamos y hacemos entre lo que nosotros decimos que glorifica a dios y sin embargo lo que hacemos denigra y hace daño al hermano dios les bendiga